Me encanta que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chanclas y yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana todo el día en la calle, en la plazuela, fumando el aire Soy un poerio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por querés y yo no tengo obligaciones que yo no tengo más que ver en los chanquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores en la plazuela, fumando flores el aire de la calle a mí me huele a lo más fresca yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuenta te quiero, te quiero, con todas las peras a los peros yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo es cuando te gano con pantalones y bolsillos, pero en los hilos no se amargan te canto en la lara del parque, te canto en la calle larga lo mismo te canto en pantalones que yo te canto por triana solo quiero 40 pavos para dormirme en una cama no quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche el aire de la calle a mí me huele a lo más fresca yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuenta te quiero, te quiero, con todas las peras a los peros yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo es cuando te gano whisperingme en mi brazo tengo cinco tatuajes nunca lloro porque vivo yo en carnavale como la careta y me lanzo a la calle y me lanzo, a la calle y me lanzo, a la calle y me lanzo, a la calle. A la calle y me lanzo, 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 a la calle y me lanzo